¿Qué tal amigos de Junfruyo.com? Continuamos con el análisis de Siri. Mientras se está gestando una posible intervención, al mismo tiempo están resurgiendo las fuertes críticas hacia la debilidad de un esquema institucional que no ha podido preservar la paz internacional, es decir, se le está dando de nueva cuenta la vuelta a la ONU. Cada día hay más noticias sobre las tragedias que se viven, y dan constancia del fracaso de los instrumentos de organismos multilaterales para poner fin a la violencia. Lo que sí hay es una clara intención, una reacción unilateral por parte de los Estados Unidos, que insisten en las acusaciones en contra del gobierno de Siria. Justo esta posición será motivo para encrespar el clima del G20, donde el conflicto opacará el tema económico o los temas económicos estarán ligados directamente a este conflicto. Y como en cada análisis, es importante rescatar el factor humano sin llegar al morbo. No, basta con tener en cuenta la situación que sufren los más vulnerables, es decir, los niños. Tenemos cifras de que hay más de 7.000 niños fallecidos, 2 millones desplazados al interior de Siria y más de un millón refugiados. Ya lo dice el jefe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Lo que está en juego no es ni más ni menos que la supervivencia y el bienestar de una generación de seres humanos inocentes. Cuando las organizaciones internacionales no aseguran la preservación de la paz, los líderes de opinión logran llevar el tema hacia tierra. Ejemplo de esto ha sido el contundente llamado del Papa Francisco a una jornada de ayuno y oración, al cual se han sumado no solo católicos, sino presidentes de América Latina, así como líderes musulmanes e incluso funcionarios de gobierno ateos, como el de la ministra italiana de Relaciones Exteriores. El Pray for Syria o Reza por Syria es un llamado inclusivo que llega a todos los rincones del planeta. Y cada vez más se fortalece las dudas sobre si es una intervención legítima o no. La opinión pública ya se está posicionando. Y parece que tanto gobiernos como sociedad no olvidan el desastre de Irak del 2003 y no lo quieren repetir. Para yunfluyo.com, andaba a mires.